¿Por qué no se despreza y tiene una botella de anís? ¿Tienes miedo de tomar cerveza? ¿Quién las creo? Hermano, te lo digo con espeño, esta batalla es de gallo, pero esto es un pavo navideño. ¡Oh! Mira, mira, este es bien, este es un pavo navideño y yo con cuatro pastillas, te lo juro que no te espreño, desgraciado, coño, a tu madre, cara de gonorrea, no te meto un vinito en estao porque tú eres burdovera. No te tengo odio, tú eres mierda como el petróleo, y con esa camisa blanca, por Dios, seguro, parece una oreo. Baja el telón, sube el telón, y la madre para la cocina se llegó. Baja el telón, sube el telón, y cuando el lón no se miró, ¿Cómo se llama la obra? Ángel, que mora. ¡Oh! De que banderas, el vinito, el acetato, ya yo te cogí, te maté desde hace rato, para el tiempo que hacer la propaganda, ¡Buenos, bienvenidos! ¡Qué barato! Me dejaron un corolla que yo fumo, sí, fumo burles de marihuana y no me gusta fumar contigo porque alma pura chola. Alma pura chola, marico, es de la estampida. Estaron para el hospital y buscaron la salida, porque cuando no asiste hicieron la vena suicida, que pusieron fue la puerta, área restringida. ¡Buenos, bienvenidos! ¡Buenos, bienvenidos! ...que parece que te metieras boca, ¿cómo sabes que lo tengo chiquitito y si está el censo con la boca? ¡Buenos, bienvenidos! ...con la boca porque no quiere revancha, el chino está nadado y vacila sin chinchulancha. Esto no más da claro que de la actitud, chinos que nunca se bañan, el cochino chinchampu. Como anestesia, ya fue para la iglesia, habla de todo eso, ya usted sabe cómo fue. Ya usted sabe cómo fue, la gente ahora lo está bajiendo dos, sabiendo que yo creo yo te lo estoy metiendo dos. ...lo que tú quieres, hermano, y tú estabas leyendo dos, que fuiste para la iglesia, y Jesús se fue corriendo. ¡Aaah! ...lo que tú quieres, hermano, y tú estabas leyendo dos, que fuiste para la iglesia, y Jesús se fue corriendo. Voy a demostrar que Jesús está conmigo, por eso hoy esta noche él baja y te pateó ese rabo. Me pateó ese rabo, yo te tengo que explicar, ahí viene Jesucristo, estoy activo, ¿dónde están? ¿De qué le lanzo, hermano? Te voy a explicar. ¡Aaah! ¡Jesús no viniste! ¡Nadie te va a salvar! ¡Aaah! 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 Dios también es nuestro creador, y no le saca el dedo a nadie, murió por nosotros por amor. Murió de por amor, señor, ¿qué estás tú en las esquinas? Estamos muriendo de hambre, lánzame un kilo de harina. Porque no lo lanza, hermano, vive que no es chiste, si no aparece en la harina. ¡Fan, entonces, Jesús no existe! ¡No existe! Con ritmo me desplazo, es anestesia el trapero de contenido escaso. El suelta puro chiste, que él hace pura comedia, ¿saben por qué hace comedia? Típico entre los payasos. ¡Oh! ...la realidad, tú tenías una jeva, te la querías parar. La llevaste para el cine, la llevaste a invitar. Pero con las narizotas no las pudiste besar. ¡Oh! ...le cantando víctimas, Sonche el velle. Un odontólogo pa' abusar en las balas. ¡Oh, coño, pa' jalar los dientes tuyos, queje le veré! ¡Oh, coño, queje le veré! ¡Venga, gran huevonada! El hombre cayó preso, le dieron una cachetada. Lo pusieron como la leina de un pocollo, le dieron una nalgada. Y le quitaron las nariz para caerse a puñal. ¡Oh! Bueno, esto es un enlí. Sabiendo que le pongo el mando, te pongo el estrí. Te vemos con los superhéroes, conviven desde el país. Se pone la capa, le pone la EDI, se llama el Super Nariz. ¡Sí! Tenía la nariz, la nariz se la cortó. Se fue pa' el parque de los Vete, donde conviven la tripiola. La lanzó a 15 tetes y la nariz se devolvió. ¡Oh! 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 Sigo descargando el líricaje en el parlante. Tú te pildes el pelo verde y no pareces guacamaya. De lo feo y lo maldito, tú pareces un mutante. ¡Oh! 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 Bueno, no te comprometes. ¿Dónde tú gastaste esos pantalones de un muñequito de juguete? ¡Oh! 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 Oh! No, no, este vibrador no es mío y cuando le hicieron una biografía tenía que ir cuatro metidos.